Muy buenas, soy Devon de Parabellum, división de LARP de Softcomba Barcelona y hoy os vengo a hablar de dos productos, uno de ellos, el broquel de la línea Ready for Battle de Picarmory y el otro, la espada Conqueror de Windlass Stickers. Primero de todo me gustaría hacer un pequeño disclaimer aquí y decir que todo lo que se dice aquí es nuestra opinión y solo nuestra opinión. Y también os llamo a, si os gusta este trabajo que estamos haciendo, este contenido, que dejéis un like, os suscribáis y comentéis si os ha gustado, si no, en los comentarios. Comencemos con la review. Empecemos hablando de los fabricantes. Epicarmory. Epicarmory es una empresa especializada en equipo LARP que actúa desde Dinamarca. Sus productos van desde armas hasta ropa, armaduras, etc. Diría que a día de hoy son de los mejores fabricantes de LARP por la alta calidad que ofrecen. A continuación hablemos de Windlass Stickers. Como bien indica el nombre, se dedican tradicionalmente a la forja de armas de acero. Tienen réplicas tanto de museo como de película. Y atuendo para hombre y mujer medieval, bueno, en general de época. Y han sacado una nueva línea de armas LARP. ¿Qué es interesante de Windlass Stickers, aparte de su historia? Que os recomiendo mirárosla. Ellos tienen la licencia para muchos universos de ficción como podrían ser Señoras de Anillos, Juego de Tronos, Assassin's Creed, etc. Y podemos comprar de su página web armas como Glandrin o Hielo. Desde Parabellum hemos escogido estos dos productos porque creemos que encajan con muchos personajes y estudios de juego y son económicos. También querría añadir que yo tengo un escudo en casa de la línea Ready for Battle de Picarmory y estoy muy contento con él. Y por lo tanto, pues, algo así sabíamos que no podía fallar. Habiendo hablado del fabricante, pasemos a hablar de las armas en sí. Para empezar a hacer esto, me gustaría establecer un contexto histórico. El broquel lo situaría entre la Baja Edad Media y el Renacimiento. El broquel, junto con la espada, eran armas de defensa personal y servían para duelos y salir de situaciones complicadas en el camino, por ejemplo. Y hablando de espadas, hablemos de la espada Conqueror. La espada Conqueror es una espada un tanto genérica, pero si tuviese que situarla en alguna época de la Edad Media en específico, la situaría entre los siglos XIII y XIV. Ahora, con las armas. Aquí está la espada Conqueror. Como vemos, tiene un muy bonito acabado satinado. Quizá un pelín demasiado brillante para mi gusto, pero aquí ya es gusto personal. También encontramos que tiene el detalle del molde, aunque sea minimalista, está muy bien. No se ven ni líneas de molde, ni nada así. A nivel de durabilidad, parece estar bastante bien. No se ven grietas al forzar la punta. Los gavilanes también parecen bastante resistentes. ¿Y qué más decir? A ver, aparte de esto, podemos decir que el peso es bastante manejable y que para el precio que tiene está muy bien. Ahora con el broquel. El broquel, ¿qué sería que decir del broquel? Es un arma de Picarmory y está muy bien hecha. El detallado es muy bueno. Vemos aquí que el trabajo de pintado es más elaborado, más detallado. El efecto de madera está muy logrado, al igual que el de metal martilleado que hay aquí. También podemos notar que tiene un acabado más satinado, como el de la Conqueror. Es una pieza resistente. Tiene un agarre muy cómodo, que se ajusta bien a la mano. Pero, en general, creo que la calidad está muy bien. Y, en el fondo, es lo que intenta hacer, Picarmory con esta gama. Armas y piezas que están muy bien hechas, pero que simplemente valen menos, a lo mejor con un diseño un pelín menos complejo que el de sus otras armas. Y ahora, con una prueba de dureza. Vale, vamos a coger el material de la hoja y, como veis, mi mano se hunde bastante. Es un material blando, pero ahora lo vamos a traer un poco a la playa. Entonces, voy a golpear con toda la trayectoria del golpe. A mí me ha equivocado. Y él va a decidir si está bien o no. Entonces, ¿qué conseguimos? Bastante aceptable. Vale, ahora probaremos con el bloque, porque también es un arma que se puede detectar para golpear. Debería aclarar que golpeos con el escudo solo se pueden hacer en el LARP en general y el LARP de Parabellum. Bueno, el LARP depende de la partida, pueden variar las normas, como siempre. Entonces, primero voy a dar con el frente y después con el canto. Y vamos a juzgar ambos. Primero con el frente. ¿Bien? Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a dar con el canto. Aquí esto ya es más subjetivo, porque también depende de la persona con qué fuerza te golpea, pero está bastante bien. No te duele. Ya de base. Entonces, ¿podríamos decir que ambas armas son bastante seguras? Totalmente. Perfecto. Pues aquí concluye la prueba de dureza. Pero basta hablar. Veamos una acción. Buenos días, señor. ¿Harías el favor de darnos un pequeño donativo en esta bonita mañana? Me temo que no seas de suerte, chicos. Me he dejado el oro en casa, pero os puedo pagar en acero. Buen sangre. ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡Magaz! ¡Bastardo! 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 Mi Sung. ¡Bastardo! 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 Gracias.